Dedicada a una de las mayores personas que hace que yo esté acá arriba Una persona que admiro mucho Luis Alberto Espineta, esta canción va para él Se llama Amarillo Encuentro La balsa se derrumbó, Carlitos vuelve a saltar Rodolfo entierra sus tristezas en un bar Y yo mirándote a vos, solo me animo a soltar Que el horizonte sea un anhelo Vertical, no le hables, no le hables más No le hables, no le hables más No le hables, no le hables más Y deja que el día Javier prefiere rezar Martina no te nombró Ramiro toca en su guitarra Tu canción Y yo que elijo callar Boceto en esta ilusión Aquel encuentro que la suerte Me negó No le hables, no le hables más No le hables, no le hables más No le hables, no le hables más y deja que el día hoy te despida. Y si fuera cierto que el amor todo lo refleja, o que todo final guarda consigo una moraleja, yo te ruego que me muestres que aprendimos de esto. Que la distancia todo lo mata, que la distancia todo lo corrompe, que no soy dueño siquiera de esas sonrisas que dibujaban mi nombre, convirtiendo palabras en simples vestigios de lo que no fuimos, camino desnudo por esa calle que supo ser nuestro abrigo. Y hoy, hoy quien escribe es un fantasma, gritando palabras en un abismo perdido, pero mi voz ya no es mi voz, ni es su lugar, tus oídos. Y deja que el día, hoy te despida. Gracias. Gracias. Gracias.